El Brasilero Roberto Carlos nos recuerda que debemos respetar la vida de los animales y de las plantas. Permitir que el progreso siga su curso no significa destruir la naturaleza ni los animales. Veamos y escuchemos el mensaje de esta hermosa canción. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza. Mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Bueno y a continuación queremos compartir con todos ustedes Algunos de los mejores momentos fotográficos de nuestra estadía aquí en Coveña Disfruten ¡Suscríbete al canal! Y seguimos en septiembre, mes de amor y amistad Nuestro Magazine Normalista te desea que vivas en paz, en felicidad, en armonía y en conciliación con todos tus hermanos Felicidades de todo corazón Nuestro Magazine Normalista ha estado muy a tono en este mes de septiembre En este mes de amor y amistad Para ustedes, con mucho cariño, el siguiente videoclip ¡Veamos! Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Me siento piel de ángel Somos conversación predilecta De gente Que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos Prohibidos A menores Por ser como son A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Te siento Piel de ángel A escondidas Piel de ángel Tengo que amarte Como un cobarde A escondidas Cada tarde Bueno amigos Desde este paraíso Sol, Playa Arena Queremos despedir Nuestro programa Reiterándoles la enseñanza Que nuestro programa Deja en el día Respeto a la vida